Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Carolina de Borbón, dos Sicilias. Ella fue una princesa que se acabará convirtiendo en Condesa Zamuisca, y su vida acabaría girando alrededor de una serie de conflictos que llegaron a marcar el destino de su familia, teniendo que sufrir incluso de algunas penurias a consecuencia de las guerras que le tocó vivir. Esta biografía es realizada por petición de la uranita Inere Ávidez. María Carolina Josefina Fernanda, de Borbón, dos Sicilias y de Austria Toscana, nació el 21 de febrero de 1856 en la ciudad de Nápoles, en el reino de las dos Sicilias, actualmente en Italia. Fue hija de Francisco de Paula, que era conde de Trapini, y de la esposa de este, la condesa María Isabel de Toscana. El matrimonio tuvo seis hijos en común, siendo María Carolina la cuarta de sus vástagos. Casi todos sus hermanos murieron durante la infancia y adolescencia, siendo María Carolina y su hermana mayor, María Antonieta, las únicas que consiguieron llegar a edad adulta. La niña nació fruto de un matrimonio formado por tío y sobrina, es decir, su padre, Francisco de Paula, se había casado con la hija de su propia hermana, la princesa María Antonia de las dos Sicilias. Aunque anteriormente había estado muy cerca de haberse casado con otra sobrina suya, la reina Isabel II de España, hija de otra hermana suya, la reina consorte de España, María Cristina de Borbón de las dos Sicilias. María Carolina pasaría sus primeros años de vida en Nápoles y llevaría una vida cómoda al ser nieta, sobrina y prima de reyes. Pero en el año 1861, el reino de las dos Sicilias sería invadido por el ejército piamontés durante la unificación italiana, que acabaría dando paso al reino de Italia. Tras el destronamiento de su primo, el rey Francisco II de las dos Sicilias, la familia real se vería obligada a abandonar dicho reino para refugiarse por algún tiempo en la ciudad de Roma. Pero tras la caída de los estados pontificios, también a consecuencia de la unificación italiana, su familia se vería obligada a exiliarse en tierras francesas. La familia de la princesa quedaría muy empobrecida tras haber perdido su reino e iniciara una vida un tanto errante sin hogar fijo, viviendo así de la caridad de muchos amigos y familiares. Pese a su buen linaje, pocos príncipes casaderos mostraron interés hacia María Carolina al ser una princesa pobre y sin reino, así que muchos pensaron que se acabaría quedando soltera de por vida y que se convirtiría en la fiel acompañante de su madre, la princesa María Isabel de Toscana. Pese a las pocas esperanzas que había de que la princesa acabase encontrando un marido, María Carolina acabaría quedando comprometida con un noble polaco llamado Andrzej Zemuslav Zemuski. Se sabe que este casamiento fue ideado por interés mutuo y que fue una unión muy deseada por ambos. María Carolina dejaría de ser vista como una solterona por la que todos sentían lástima por no casarse y permanecer siempre al lado de su madre. Mientras que para Andrei aquel enlace sería ventajoso para él, pese a casarse con una princesa pobre, debido a que tal unión le abriría las puertas de las familias Borbón y Borbón II Sicilias, algo que le permitiría tratar con la realeza y con la alta nobleza europea. Su prometido Andrei descendía de una familia que está muy bien posicionada en la sociedad de su tiempo y que poseía una buena fortuna, además de muchas propiedades y terrenos. Así que la familia de la princesa aceptó de buen agrado este casamiento, ante las pocas posibilidades de que pudiese encontrar un prometido mejor. El 19 de noviembre de 1885 se se volvió la boda entre María Carolina y Andrei en la ciudad de París, en Francia. Para entonces ella tenía 29 años de edad en el momento de la unión y él 33. La celebración de aquella boda sería un acontecimiento muy feliz al que asistieron tanto algunos de los parientes de la novia que pertenecían a la familia real como distintos miembros de la nobleza polaca, francesa, española e italiana. ¿A qué matrimonio resultaría ser feliz? Su marido Andrei era un apasionado de la historia y de la genealogía, llegando a tener numerosos libros y grandes conocimientos sobre el árbol genealógico de su esposa y de su historia familiar. También era un gran aficionado a la arquitectura, llegando a comprar una serie de propiedades y de terrenos tanto en Polonia como en las actuales Eslovaquia y Ucrania, dedicándose plenamente a la construcción y a la reforma de algunos de los palacios y de los castillos que llegó a poseer la familia. Además de administrar sus propiedades y sus tierras, llegaron a ser un importante terrateniente que poseía grandes extensiones de terreno, bosques, villas y minas. El matrimonio vivía entre las distintas propiedades que poseía la familia, estableciendo su residencia oficial en una mansión cercana al castillo de Lugofna. Dicho castillo era de su propiedad y allí su marido llegó a albergar sus colecciones de antigüedades relacionadas con la historia de la nobleza y de la realeza polaca. Según los sirvientes de los condes, el matrimonio llegaría a formar una familia feliz que vivía tranquila y cómodamente, convirtiéndose María Carolina en la mano derecha de su esposo, ayudándole y apoyándole en todo, especialmente en los negocios, ya que su marido se dedicaría también al diseño y a la construcción de balnearios que solían ser visitados por la aristocracia europea. Dos años después de haberse cebrado su boda, María Carolina alumbró a la primera hija que tuvieron los condes, naciendo en el año 1887, una niña que se llamó María Josefa, la cual llegó a casar en dos ocasiones y tuvo una amplia descendencia. En el año 1888 nació Francisco José, quien sería conde de Zamoysky y el jefe de su rama familiar. En el año 1889 nació Stanislao, pero este permaneció soltero. En 1891 nació María Isabel, quien se casó con un noble polaco. En el año 1894 nació otra hija llamada María Teresa, quien también se acabaría casando con otro noble polaco. En el año 1896 nació María Carolina, que sería duquesa consorte de Castro. Y en el año 1900 nació el último hijo de los condes, un niño llamado Juan Cancio, quien se acabaría casando con una de las sobrinas del rey Alfonso XIII de España. El matrimonio tuvo un total de siete hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. El matrimonio no sólo se dedicó a sus negocios o a la administración de sus terrenos y propiedades, sino que también realizarían conjuntamente una serie de obras de caridad y solían participar en actos benéficos. Ambos cónyuges eran grandes apasionados de la literatura y llegaron a poseer una gran biblioteca que con el paso de los años se iría agrandando. Incluso durante los veranos realiza una serie de seminarios en sus propiedades para que los estudiantes de distintas escuelas católicas pudiesen pasar los veranos disfrutando de su gran biblioteca. Además de que el matrimonio se encargó de distribuir toda clase de libros religiosos por las escuelas locales. En el año 1915 los condes y sus hijos se encontraban en no de sus propiedades, el palacio Zamoysky en Pozance, cerca de la actual ciudad de Leópolis, en Ucrania. Pero se verían obligados a abandonar rápidamente su palacio a causa de los bombardeos que se vivieron en dicha población durante la Primera Guerra Mundial. Pero después de producirse tal bombardeo, María Carolina y sus hijas se dedicaron plenamente a realizar todo tipo de labores de caridad, prestando ayuda a los heridos y a las familias afectadas por culpa de dicho conflicto. La década de 1920 sería un tanto complicada para los condes de Zamoysky, debido a que su marido tuvo que partir hacia los dominios que poseía en la actual Eslovaquia, ya que con el surgimiento de la desaparecida Checollovaquia se implantó una serie de medidas agrarias que afectaba bastante a los dominios de los condes. Los disgustos de aquellos últimos años y en la Primera Guerra Mundial hicieron mella en la salud de su marido, quien empezó a sufrir de una serie de dolencias. Así que el matrimonio decidió retirarse al palacio Zamoysky de Pozance, lugar donde acabaría falleciendo su esposo en el año 1927. La muerte de su marido sería muy dolorosa para María Carolina, debido a que habían mantenido un matrimonio feliz y habían estado muy unidos. Durante sus últimos años de vida, la salud de la condesa viuda se deterioró bastante a causa de la diabetes que padecía. Tras enviudar, María Carolina se instaló en la ciudad de Varsovia, en Polonia, pero su situación empeoró cuando Polonia fue ocupada por la Alemania nazi y empezó a sufrir todo tipo de penurias. Sus hijos Francisco José y Juan Cancio se preocuparon mucho por ella, así que se las ingenieron para poder hacerla llegar alimentos y medicinas, además de que contrataron a una enfermera para que la cuidase a diario mientras la situación en Polonia iba empeorando. Aparte de que la condesa se preocuparía mucho por su hija María Teresa, ya que el marido de ésta había sido detenido por una serie de agentes de la Unión Soviética y desapareció misteriosamente en el año 1939, así que temía que su hija que su hija acabase corriendo con aquel mismo destino. Durante sus últimos meses de vida, la condesa viuda sería atendida por su hija María Isabel, quien había enviudado y se había instalado junto a su madre. Pero finalmente María Carolina acabaría falleciendo el 7 de abril de 1941, a los 85 años de edad en su apartamento de Varsovia, en Polonia. María Carolina fue una mujer que en un principio parecía que se iba a quedar soltera de por vida al convertirse en una princesa pobre y sin reino, siendo rechazada por muchos de los hombres casaderos de su época. Pero para sorpresa de unos cuantos, ella se acabaría comprometiendo con el hombre que sería su futuro marido, una unión muy deseada por ambos conyuges y que en un principio solo fue por interés mutuo, ya que María Carolina no quería ser la típica solterona de aquellos tiempos que solo ejercía como acompañante de sus padres. Pese a contraer aquella unión solo por interés, su matrimonio acabaría siendo muy feliz, llegando a estar ambos conyuges muy unidos. Es más, la condesa se convertirá en la mano derecha de su marido, quien valoraba mucho su opinión y su participación en los negocios que poseía el conde. María Carolina sería una mujer que llegó a tener una existencia feliz, pese a verse envuelta en distintos conflictos que llegaron a afectar a su vida. Como es el caso de la unificación italiana, la primera guerra mundial o la ocupación de Polonia por la Alemania nazi, pero aún así, ella siempre estuvo rodeada y protegida por sus familiares. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Carolina de Borbón dos Sicilias. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Laura Anita y a Nerea Vides también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que sufrieron de grandes penurias durante la primera y la segunda guerra mundial. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!